Quien no sabe de amor, no sabe nada No sabe la ilusión de hablar con la mirada No sabe cómo sabe aquel La bienvenida de forma especial para nuestra querida Maridalia Hernández Ya está en nuestros camerinos y en solo minutos estará en el escenario del número uno Super Éxitos, Maridalia Hernández A sus seguidores podrán disfrutar hoy de todo el carisma y hermosísima voz de esta gran artista nuestra Que se presenta hoy en vivo en Super Éxitos Y mañana estará llegando a Jaro Café, encontrarse con su público Así que primero aquí y mañana estará en Jaro Café Estamos viendo la promoción Maridalia Hernández, presentando su mando de producción libre Y el público, yo sé que tenía anhelo, ansia de disfrutar de todos sus expertos Y mañana estará su oportunidad a partir de las 10 de la noche en Jaro Café Bueno, invitaron a toda esa gente linda porque es un espectáculo, ¿verdad? Único Maridalia, una voz impresionante, un glamour en el escenario Una de nuestras grandes artistas y estará hoy regalándonos su música aquí en el número uno Pero mañana sus seguidores pueden darse el sitio en Jaro Café y disfrutar de este espectáculo Que yo sé que es impresionante Y bueno, señores, agradece de manera muy especial los detalles con motivo de Navidad Hemos tenido tantos detalles, gracias a la gente que nos hace sentir importante Gracias, Alvin, estos detalles, estas canastas tan espectaculares Tanto para Alex, para Caroline, para Sandra, para todos nosotros Gracias, Alvin, esta noche voy a estar contigo Alvin Asiático de Curva Alvin Asiático, exacto Que detalle, que detalle Miguel Viz, que está por ahí con nosotros también Que fue que nos las trajo nuestro querido amigo Que siempre nos las hace pasar increíble Muchísimas gracias, muchas bendiciones Esta noche voy a estar ahí compartiendo Muy lindo detalle, ¿verdad? Así es, en Plata y celebrando el cumpleaños de nuestro amigo Alvin Asiático en Curva Y con la música de Sergio Vargas Sergio Vargas A partir de las 9 de la noche Bueno, ahí vamos a gustar Recordarles a ustedes que es ya 29 también Que estará llegando Climito Meiles a Platino Con Cristia Casablanca Ahí vamos a estar los palos de Loris de Villamella El día 29 en Platino Llame al 809-305020 809-50801-15 Para que les sirven con tiempo Los palos, Navidad, palos limpios Hoy antes de recibir el nuevo año Climito Meiles en Platino Y esta noche el Negro 5 Estrellas Se presenta en Leomática, en Leomega En el torneo de baloncesto A partir de las 9 de la noche Así que ya saben, la gente de la Vega El Negro 5 Estrellas Estará ya esta noche Bueno, nosotros nos reencontramos esta noche En Pulvar con Sergio Vargas Gracias, Alvin Asiático Gracias, Mañana nos reencontramos Mediante despedimos Con buena música como siempre Gracias por su sintonía, señores Mañana una vez más Quédese ahí enlazando El número 1 Maridale Hernández Y todo un contenido espectacular Para ustedes Ahí está Toño Despedimos con este video de Milik Estará este próximo 30 En este fiestón Y la vamos a explorar Encuentro de reinas Además que a Jefe Juliana y Milik Esada que despide hoy El contenido de tu mañana Bye, bye Miguel, gracias querido Controla Controla Y tensa Hoy Lloraré por él Y por el silencio que dejó en mi piel Desde que se fue Desde que se fue Hoy Hoy Le preguntaré Si el amor se va ¿Quién lo hará volver? ¿Quién lo hará volver? Si ya no está él Hoy Que no sé qué hacer Llegaré los ojos Para estar con él Y lo abrázaré Y le pediré Ser un mismo cuerpo Por última vez Que nuestras hojas Me estrenan al amor Olarán al viejo Y en un simple beso Donde dejaré En un mar de sueños Por amor a él Y aunque sé que nunca más lo olvidaré Hoy me siento triste Y lloraré por él Olaré Yo te lloraré Yo te lloraré Hoy me preguntaré, si la pena acaba con mi corazón, quién lo va a querer, si ya no está él. Hoy, que no sé qué hacer, daré los ojos para estar con él, y lo abrazaré y le pediré, ser un mismo cuerpo por última vez. Después las hojas de este gran amor, volarán al viento, y en un simple bello volveré a caer, en un mar de sueños por amor a él. Y aunque sé que nunca más lo olvidaré, hoy me siento triste, por última vez. Te recordaré, te recordaré, no te olvidaré, y te lloraré. ¡No te olvidaré, no te olvidaré, y te lloraré, y te lloraré, y te lloraré. No quiero, no puedo, no quiero Si la vida es una, para qué llorar Si la vida es una, para qué llorar